¿Qué onda mis estimados? Hace unos días tuvimos la oportunidad de ver a la banda de Megadeth en vivo aquí en la ciudad de Monterrey así como también en la ciudad de México y muchos de ustedes que son nuevos tuvieron la oportunidad de conocer a la página en Facebook que se llama Megadeth México En este especial te quiero compartir una entrevista que le hice a uno de los principales administradores de la página de Megadeth Antes de cualquier cosa vamos al clásico intro y quédate en este especial Gracias por ver el video ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas No sé cuándo estés viendo este video pero el día de hoy tengo un especial y es totalmente diferente porque hoy nos está acompañando Joel Dead ¿Quién es Joel Dead? Seguramente muchos de ustedes como audiencia siguen a Megadeth México y algunos de nosotros lo conocemos desde hace tiempo quizás no conocemos quién es la persona que esté detrás de él quizás no todos lo ubiquen por cara sin embargo muchos ya lo conocemos de tiempo por su trabajo y les pongo uno de los videos e inclusive de uno de sus canales con el cual llevo tiempo conociéndolo estoy hablando desde el 2008 precisamente de aquella versión de Megadeth precisamente en la arena Santa Lucía acá en la ciudad de Monterrey pero también en esa misma fecha Joel grabó unos videos en la ciudad de México estamos hablando hoy en el 2008 y a la fecha Joel se ha encargado de estar haciendo toda una comunidad específicamente de rock pero al mismo tiempo bien enfocada a Megadeth Joel buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias, con mucho calor por acá ¿Estás en la ciudad de México o en dónde te encuentras ahorita? Ya de México Excelente, ¿cuántos grados andamos por allá? Bueno, yo sé que ustedes van a decir que nos morimos con muy poco y que todo eso que siempre dicen pero me parece que hoy llegamos a 33, 32, 33 Sí, eso es difícil, digo, estando hoy en el clima de la Ciudad de México tú sabes, es un clima muy agradable y luego te sales a un clima que no es el adecuado y pues ya sabes, ¿no? Ese pequeño detallito y todo pero bueno, pues, ¿qué te puedo decir, brother? que, pues, de calor a calor nos entendemos en ciertos aspectos Sí, así es Pues, mi estimado, gracias primeramente que nada por darte esta oportunidad de participar y sobre todo compartirnos ahí tu experiencia sobre todo, pues, como te digo llevo tiempo ya siguiendo tu trabajo, tu contenido y algo que me ha gustado mucho de todo esto es que te has encargado principalmente de ser una de las voces de México específicamente con el tema de Megadeth vi tus últimos posts, me gustaron mucho te felicito, por cierto y que, pues, obviamente ahí nos mantienes a estar siempre atentos estar informados de cualquier cosa desde la salida de Kiko Lurero y luego la llegada de Timo Mantisari pues, obviamente ahí y precisamente toco este tema porque te quiero hacer una pregunta para iniciar todo este tema y la pregunta es ¿cómo inició la idea principalmente de crear Megadeth México? ¿y qué te motivó a administrarla? Bueno, mira la idea de la página surgió me parece que debe haber sido como 2009 más o menos realmente la inició un amigo que está en la ciudad de Chihuahua que se llama Adrián Lozano él fue el que creó la página somos cuatro administradores Adrián Francisco, Eduardo y yo pero el que lo inició todo fue Adrián él lo inició porque no sé si te acuerdas cuando empezaron como que fue el boom de Facebook empezaba a dar esta opción de crear páginas entonces pues empezó a ver páginas prácticamente de todo de todas las bandas y no había una página de Megadeth así como que no sé o sea que realmente tuviera buen contenido la verdad es que en ese entonces tampoco tenía buen contenido Megadeth México porque pues era como todas las páginas ¿no? que se limitaban a a poner videos de YouTube o sea copiar links y ponerlos en la página y así ¿no? este preguntar ¿qué canción estás escuchando? o ¿con qué canción de Megadeth te despertaste? y cosas así yo me uní a la página más o menos por el 2011 porque bueno tú sabes que este si has visto mi canal tengo muchos videos de pues muchos artistas de de muchos de muchos tipos ¿no? claro de hecho estuve viendo los más recientes que tienes y la verdad están de poca madre de Brian Adams me tocó ver también algo por ahí que subiste sí exactamente o sea eh afortunadamente he podido ir a conciertos desde bueno obviamente Megadeth hasta artistas que no tienen absolutamente nada que ver o sea he visto a Justin Bieber a Bruno Mars a a Madonna y todo eso ¿no? entonces este mucha gente ya me ubica por eso porque dicen o sea ubican el canal y y ven así como la cantidad de conciertos a los que he ido y y pues la gente de Megadeth pues así como que decía oye este que raro ¿no? que vayas a Megadeth y después vayas a ver a Katy Perry o así ¿no? entonces este yo empezaba a publicar ahí cosas de de Megadeth yo tengo mucha información así de de Megadeth ¿no? de de anécdotas de historias entonces yo las empezaba a compartir en la página de Megadeth México cuando no sé si te acuerdas que Facebook te daba la opción en las páginas de de postear pero no solamente a los administradores sino tú como seguidor podías postear y la gente te comentaba y todo eso ahorita pues ya nada más los administradores pueden postear y es la única o lo único que se ve en las páginas en ese entonces yo posteaba así como seguidor de la página y mucha gente decía ah no qué buena historia ah qué buen dato no me lo sabía y pues obviamente este Adrián queda el administrador administrador veía también esas publicaciones y un día me escribió oye me gustas para como para administrador te interesaría solamente me pues me interesaba porque pues me o sea Megadeth es como mi banda y pues le dije que sí y de ahí fue que ya me agregó como administrador y empezamos a a modificar un poco el contenido que tenía la página pues ya hacerla un poco más de con información con datos con este pues todo esto que a los fans les gusta pues para jalar gente y pues afortunadamente nos ha ido muy bien de hecho somos la página de un país más grande del mundo este o sea hay otras páginas de otros países y Megadeth México es la más grande es la que la que tiene más alcance y pues todo esto por el por el buen trabajo que hemos hecho claro oye una preguntita ahorita que mencionabas de Adrián no sé por qué me suena pero de pura casualidad ustedes estaban inscritos en el Megadeth Forums o en los foros de Megadeth estamos hablando ya en los tiempos no sé si se debe decir nombres pero había una administradora argentina que se llamaba Megane de hecho de ahí varios conocimos el término aguante Megadeth desde el Symphony Destruction estoy hablándote por allá en el 2004 2005 2006 la verdad ese dato sí lo desconozco ¿qué es? yo incluso estuve en algunos grupos no sé si te acuerdas que antes en Yahoo había Yahoo grupos y había por ahí una comunidad de Megadeth este la verdad no me acuerdo si era nada más Megadeth de México o si era un foro abierto este que básicamente era lo mismo que te llegaban como noticias de lo que tú quisieras escribir lo mandabas al grupo y el grupo te lo mandaba tu correo y era la forma en la que interactuabas creo que eso ya no existe ¿no? pero antes pues así es como se hacía ok estamos hablando de varios universos que han pasado o sucesos desde los foros de foros Megadeth estoy hablando te digo de aquellos principios del 2000 y luego llega MySpace y luego MySpace lo quita porque llega Facebook y luego pues hay constantes evoluciones oye y luego una de las siguientes preguntas es por ejemplo que ha sido para ti lo más gratificante referente al grupo de Megadeth y principalmente con la audiencia con los fans o sea sientes que si la gente les aportó algo principalmente los nuevos fans que también están llegando porque ahora si nos tocó ver bastantes jovencitos exactamente este pues yo creo que el reconocimiento o sea no de que te reconozcan así en la calle no me refiero a que te agradecen que te escriben te dicen constantemente recibimos mensajes en la página gracias este muy buena página este gracias por toda la información que comparten entonces creo que eso es como lo más gratificante o sea el hecho de que de que sabes que lo que estás haciendo otras personas le están viendo y lo valoran tú sabes que muchas veces esto que haces este pues es por amor al arte ¿no? o sea no recibes realmente un pago entonces el hecho de que las personas te digan que está lo que le estás haciendo bien que te feliciten yo creo que a ti te puede te debe de pasar lo mismo este pues es así como el aliciente ¿no? así de ah no pues creo que está bien y y pues eso he conocido a varias personas precisamente por la página este nosotros tenemos la tienda de Megadeth México donde traemos productos de por ejemplo ahorita estamos trayendo el vino de Dave trajimos la biografía trajimos la biografía en español y ese tipo de cosas y pues obviamente se las vendemos a los a los seguidores por ahí he conocido a personas así ya físicamente y pues siempre es bueno encontrárselos en conciertos y pues nos saludamos y nos abrazamos y muchas veces van con otros amigos de ah mira eres Joel Dead ah tú eres Joel Dead y pues me dicen que que siguen la página que incluso hay gente que me dice es que yo la sigo desde el 2010 yo la sigo desde hace este cinco años la sigo desde hace seis años y pues eso como que te motiva pues a seguir seguir publicando seguir así como que atrás de la banda poniendo información y pues para que todos la vean la conozcan y nos sigan claro oye pues qué chingón eso güey porque la neta fíjate que no estás recibiendo algo económicamente pero a la larga también hay otras ganancias principalmente el hecho de crear una tienda y luego veámoslo también por el otro aspecto que la gente sí reconoce tu trabajo y que al mismo tiempo eso se vuelve un motivante qué chingón que sí tengas ese deseo y que sobre todo los que están escuchando pues si tienen ahí un sueño pues para que no renuncien bueno lo digo en el tema de los emprendedores pero también en el tema de la música pues hay una misión muy importante que es estarles este compartiendo oye luego que también ha sido por ejemplo la mayor experiencia memorable por ejemplo que hayas tenido tú con Megan bueno mira el hecho de que la banda sepa de tu existencia pues ya es como como que chido ¿no? este nosotros en el no 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 recuerdo muy bien el año pero debe haber sido como en el 2018 David Ellison nos contactó para que nosotros hiciéramos la traducción de su la segunda parte de su biografía entonces pues el hecho de que de que pues que sepan que tienen una página aquí en México y que pues estamos al pendiente y todo eso pues es como chido porque pues es como como coronar como coronar así como tu esfuerzo ¿no? lo que haces precisamente como dices pues sin esperar algo a cambio sin esperar que te paguen o nada simplemente lo haces porque te gusta y de repente empiezas a ver resultado y y pues bueno no solamente eso de hecho cuando cuando la banda ha venido y en muchas ocasiones este que te puedo decir desde el 2013 este nos contactan los los promotores o sea nos han contactado para oye podemos trabajar y para que le den discusión al evento y queremos trabajar con páginas de fans como las de ustedes y todo eso y eso es porque pues las páginas o sea hemos hablado a veces con con las personas que nos contactan y pues ven como la seriedad de nuestra página o sea si es una si es una página para una banda de metal y y pues es como desmadre y todo eso pero también es como hacer las cosas bien eh hacer o sea poner información de calidad para que la gente que la sigue pues vea algo de calidad algo interesante y pues hacer la comunidad más grande entonces nosotros gracias a eso hemos podido entrevistar a David Ellison cuando vino Marty Friedman hace unos años también pudimos entrevistarlo este y eso es eso es como chido porque pues quiere decir que la gente entra ve y dice no pues es que aquí se ve que trabajan bien a lo mejor son chavos a lo mejor este pues traen el cabello largo o así pero son serios trabajan bien son responsables y y pues tú sabes que muchas veces es lo que lo que se necesita pues para que la gente te busque y quiera trabajar contigo no claro definitivamente fíjate Dave Ellison es sabemos todos ya la historia y la verdad este no quiero borrar tanto ese tema porque si yo lo tengo considerado como una buena persona inclusive su biografía la uno yo no he leído la dos no no he tenido el gusto de leer su segundo libro el primero si lo tengo autografiado de hecho por parte de él pero te puedo decir que aún así que buena onda principalmente que los haya contactado y les haya pedido la traducción y eso habla más que seriedad por el nivel de profesionalismo y que obviamente esto a la larga pues tú a tu audiencia le estás diciendo oye nosotros somos algo oficial para ti mi estimado o sea querido querida créeme que aquí tú vas a encontrar lo de Megadeth versión México para ti y es de manera pues como te decía de manera oficial que frego en eso y felicidades por cierto por esa por esa situación ahora aquí viene una pregunta muy clave ¿tú consideras que Megadeth México influye en las nuevas generaciones? yo creo que sí porque tú sabes que los jóvenes o sea digo no estamos viejos pero los más jóvenes están muy muy cerca de las redes sociales así es entonces por ejemplo en este concierto que fuimos hace menos de un mes este viste que hay mucha gente joven hay mucho chavito que está yendo por primera vez a un concierto de Megadeth y creo que fueron muy afortunados porque este ha sido de los mejores conciertos que ha dado Megadeth en años claro el mejor de hecho sí 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 o sea en cuanto a todo en cuanto a todo o sea este fueron localidades agotadas o sea el hecho de el hecho de de tener tu boleto y enterarte de que ya se agotaron pues así como que te sientes especial no o sea a pesar de que somos veintitantos mil pero dices ah no mames es que o sea ya está agotado esto entonces yo veía muchos comentarios que ponían que era su primer concierto que tienen 17 años que tienen 16 años es su primer concierto entonces creo que fueron afortunados porque vieron una muy buena versión de Megadeth o sea Dave se veía muy bien la banda en general se veía muy bien el sonido en ambos conciertos fue perfecto Temu Matisari o sea no podemos pedir más con este o sea con Temu que prácticamente que toca los solos iguales a los a los originales así es entonces este los lugares o sea Arena Ciudad de México que es un lugar de primera Arena Monterrey que es otro lugar de primera entonces fue una experiencia yo considero que fue una experiencia muy buena yo los he visto 19 veces sin embargo fue muy emocionante esta por todo esto que te acabo de comentar entonces creo que o sea 17, 16 años 18 sabes que hay tantas personas que tienen los mismos gustos que tú que hay una página que publica contenido que te interesa contenido que puedes compartir y creo que eso pues anima o sea anima a la gente a a meterse más con Megadeth estar esperando la próxima vez que venga Megadeth estar al pendiente para que no les pase como esta vez que se quedan sin boleto y todo eso y pues creo que esa es la parte importante que hace Megadeth México para para seguir juntando más gente así es oye pues qué fregón sobre todo que te hayas aventado 17 conciertos cuántos quisieran tenerse privilegio o sea una banda verla 17 veces eso está cabrón si uno se siente orgulloso por verlos 5 veces 6 veces pero ya verlos 17 veces eso no cualquiera 19 19 no si te pasaste que envidia de la buena no lo digo en mala onda ni nada pero que envidia de la más sabrosa este y hay una pregunta que es bien interesante espero que no sea polémica ni nada todos sabemos las historias de Megadeth los cambios de guitarrista y todo yo no me atrevo a decir cuál es el mejor cada quien tiene su guitarrista favorito pero para Joel Dead ¿quién es su guitarrista favorito? definitivamente Marty Friedman Marty Friedman ok buen punto bueno creo que lo que pasa es que Marty estuvo como en el momento perfecto de Megadeth o sea Roasting Peas Condam Utain Asia este y fue como un momento clave en Megadeth entonces como que como son de esas veces como la gente dice como que los astros se alinearon y pusieron ahí a estos cuatro y sacaron estos discos y para mí ha sido el mejor guitarrista porque aparte pues estuvo como que le tocó la parte donde Dave estaba al 100% o sea en todos los aspectos entonces componía los mejores riffs este se requería un guitarrista que cubriera perfectamente esta necesidad de un guitarra líder y pues que mejor que Marty Friedman claro y sobre todo si tú analizas por ejemplo lo que viene siendo entre el Conduct Extinction y Yotanasia las voces principalmente el Yotanasia era la mejor versión de Dave Mostain con voz solamente escúchate los coros de Killing Road donde empieza a cantar lost my mind lost all my money ya después del solo y te escuchas de la la vemencia con la que toca pero también los solos de Friedman mi respeto o sea empiezas a ver todas las escalas griegas que traía el Tabato estaba en otro nivel y sigue estando en otro nivel así es oye pues aquí con respecto a todo esto y a lo que le quiero invitar a toda la audiencia si no están siguiendo la página de Megadeth México yo les quiero invitar que sigan no nada más la página de Megadeth México también sigan la página de Joel Dead voy a dejar en todos todas las notas para que puedan ver las digas Joel me está pasando algunas ligas referente a todo esto de su página pueden ver su trabajo pero también sigan la página de Megadeth México es bien importante chicos para que apoyemos este proyecto que la verdad si se ha tomado un reto y de mucho respeto este Joel si ha visto la banda por 19 veces ahí estamos hablando de algo y sobre todo para que sea contactado pues bueno que mejor que alguien que ya se está convirtiendo en una fuente oficial y le mandamos un fuerte saludo a mi tocayo de Chihuahua se me hace que aquel si estaba en los foros de Megadeth peligros y hayamos por ahí tenido conversaciones cuando estábamos bien chamacos pero chamacos morros como así se dice pues Joel este te quiero agradecer el tiempo que te has prestado en esto por la audiencia que puede estar escuchando esto espero que no sea la última vez al contrario podamos por ahí tener otro especial pudiéramos por qué no grabar en persona y platicar respecto a esto y con otras dos o tres personas más también para que hagamos ahí un pequeño no debate pero un tema de conversación que se pueda poner chidito en este aspecto te agradezco el tiempo que has prestado y algo quieres comentar para la audiencia nada nada más pues agradecerte nuevamente por la invitación este que bueno que nos tomas en cuenta agradecerle a mis compañeros Adrián Francisco y Eduardo que nosotros somos los que estamos detrás de todo esto y pues nada más invitarlos a tu público que nos sigan ya saben Megadeth México es la página más grande de un país entonces no se pueden equivocar eso vengan señores vengan y vamos a seguir rockeando hasta luego por favor Gracias por ver el video.